Bueno, estamos desarrollando esta iniciativa en toda la provincia de Buenos Aires, convocando a protagonizar un espacio de debate, de análisis de la realidad educativa y también de construcción de propuestas para resolver algunas de las problemáticas, muchas de ellas graves, que atraviesan a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos hoy aquí en Salto, para hacer como un primer espacio que seguramente se irá acrecentando y amplificando a que participen distintos sectores, a que podamos hacer uno distrital, que forme parte de un encuentro provincial y de otro nacional. Creemos que tenemos que plantearnos de esta educación que hoy tenemos, cuál es la educación que queremos, es decir, de qué manera vamos a garantizar el derecho social a la educación de niños, jóvenes y adultos, de qué manera necesitamos y requerimos de un presupuesto educativo que garantice las condiciones de trabajo de los docentes, pero también son las condiciones en las que tienen que aprender nuestros estudiantes. Un presupuesto que garantice políticas socioeducativas, la necesidad de que ese presupuesto no decrezca como pasó en estos años en el marco del gobierno de Vidal, en el que perdimos una inversión de 147 mil millones de pesos en el tránsito de estos años, que para nosotros representarían construcciones de escuelas, ampliaciones, refacciones, mantenimientos, un comedor escolar saludable y digno para nuestros estudiantes, políticas socioeducativas, salario, es decir, equipamiento. Entonces, estas cuestiones, desde la cuestión concreta de la realidad impactada por una política económica que intenta desmantelar el sistema educativo no solo provincial, sino nacional, de qué manera el protagonismo activo que tenemos todos los días cuando abrimos la puerta a la escuela, docentes, estudiantes, comunidad educativa, lo transformamos en propuestas. De qué manera todos los días hay una escuela que enseña, que resiste y que sueña, eso es producto de una convicción. La escuela pública es la educación pública, es un derecho fundamental para los niños, reitero, para los jóvenes y los adultos. De ese compromiso histórico no nos vamos a retirar, pero nuestro pueblo tampoco. Es abrir el debate para empezar a pensar estas políticas. ¿Qué significa para vos la educación y qué es? Bueno, la educación es el compromiso, por un lado, de un pueblo, en términos de cultura, en términos de identidad, en términos de historia. ¿Qué es lo que va a construir como legado cultural para las siguientes generaciones? ¿Qué pensamos, qué nos proponemos, cómo soñamos un mundo más justo y más igualitario? No es solamente un sueño, eso hay que concretarlo con una decisión concreta de organizarnos para ver cómo revertimos las injusticias y las desigualdades. Y eso significa, precisamente, leer la realidad de manera muy crítica. Nos está pasando en estos años que los funcionarios intentan invisibilizar la realidad. Parece que nada pasa y que vivimos en Finlandia. No, vivimos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Salto. Hay realidades muy duras, muy complejas, en las que el ausente cotidiano es el Estado.